El labor de fiscalización, el regidor Percy Núñez Siguel, llegó esta mañana a las oficinas de la subgerencia de obras de la Municipalidad del Tambo, para solicitar explicaciones sobre los vasos y botellas de licor hallados ayer en una constatación policial. Sin embargo, no encontró al subgerente Abel Yangari Paucar. Asimismo, el concejal lamentó que el gerente municipal, Jorge del Pino Moreira, no realiza las investigaciones pese a su solicitud. ¿Qué es lo que le han sustentado cuando usted les comentó que tenían que venir a supervisar la cantidad de trabajadores y todos los hechos, por favor? Sobre todo, este, ver el área, ¿no? Yo también quería ver quiénes están involucrados en esa área, ¿no? Pero como les digo acá, el principal es el subgerente, que no está el único ausente en Portugal. Además, a lo mejor están normalmente, pese a las evidencias que hemos encontrado ayer, pero toda esta cosa tiene que esclarecerse a través del Ejecutivo que tiene que hacer su papel, su rol, ¿no? Especialmente el de recursos humanos, ¿no? Filipe Reyes, nuestra persona de acá, tres reciclores. Llegamos y no hemos encontrado a las personas, no sabemos cómo desaparecieron, pero se ha hecho la constatación de lo que hemos encontrado. Hemos encontrado botellas de licor, en el mismo nivel de las frutas de oro, hemos encontrado vasos con residuos de licor sobre los escritorios. Es el lugar del trabajo de los escenarios, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya son evidencias que han estado, ¿no? Han estado. Y después decidió una llamada, me dijo que lo van a ver allá, que ellos van a determinar las acciones necesarias pertinentes. Pero de otras maneras, creo que el mejor trabajo de fiscalización o el mejor trabajo para poder entablar, aperturar una investigación es estando en el lugar de los hechos, ¿no? Sobre todo, conversar pues con el subgerente de obras, ¿no? Que es el responsable de esa oficina, ¿no? Donde se encuentran las evidencias. ¡Gracias!